¡Dile manito! ¡Así! ¡Hola! ¡Cóche! ¡Loco, loco! ¡Cóche! ¿A bailar un poco? ¿A bailar un poco? ¡Así! ¡Eso! ¡Qué rico, eh! ¡Lico! ¡Dile! ¡Sube! 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 ¡Dile manito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Estamos todos bailando! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sacude ese cuervo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sacude ese esqueleto! ¡Muévelo! 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 ¡Muévelo todo! ¡Mano arriba! ¡Tapa la oreja! ¡Y también la nariz! ¡Mírenme la cara! ¡Me dice manito! ¡Como yo te doy un guantito! ¡Mírenme la cara! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno aquí en la cara! ¡Vale ahí! ¡Dame uno! ¡Muévelo! ¡Dame un beso! ¡Un beso! ¡Beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Mua! ¡Dale manito! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Un abracito! ¡Manito chiquito! ¡Como yo te quiero! ¡Mira mi hermanito! ¡Si está tierno! ¡Este chamaquito sabe todo! ¡Es un poquito moletón! ¡Jodedón! ¡Mira esa cara! ¡Como lo tiene! ¡Mira esos dientes! ¡Como lo saca! ¡Este muchachito! ¡Parece un papa! ¡Mira! ¡Esa lengua de una vaca! ¡Cabecita! ¡Cabezote! ¡Lo sacaste de tu hermanote! ¡El grande! ¡El fuerte! ¡Como uno lo dice! ¡El chocolatote! ¡Mira! ¡Ese músculo! ¡De donde tú lo sacaste! ¡Musculoso! ¡Porque yo lo tengo así! ¡Papá! ¡Mira lo tenemos así! ¡Sácalo músculo! ¡Sácalo papá! ¡Mira así! ¡Dile! ¡Chao! 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 ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso a ti! ¡Loco! ¡Dale beso! ¡Dale! ¡Dile guapa! ¡Dile! ¡Guapa! ¡Loco! ¡Beso! ¡Guau! ¡Chao! ¡Chao! ¡Búce! ¡Maria! ¡Baki guapa! ¡Chuki chuki! Dile chuki chuki! ¡Aaaaaaaah! ¡Está bien bonito! ¡Brrrrr! ¡Brrr! ¡Auun! 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 ¡Brrr! 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 ¡Mamá, mamá! Alí va. Abajo. Alí va. Abajo. Alí va. Abajo. Abajo. Abajo no, arriba sí. Arriba. Vamos, dile. Uno. Dos. Tres. Arriba. Cinco. 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 Abajo. Arriba. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Uno. Nueve. Y diez. Eso. Vamos, en inglesa, por favor. Uno. Dos. Tres. Arriba. Cinco. Cinco. Seis. Arriba. Nueve. Tien. Tien. Así me gusta el calculito ese. Hay que ver mamito para que lo sepa. Oh, está pesada la boca, muchacho. Está pesada la boca. Hay que ver mamito para que lo sepa.